Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Llegamos al cuarto y último día de estos FNM en casa, de la primera tanda con los Challenger Decks. El viernes que viene tendremos otra tanda, con otro evento distinto, con otra condición distinta que no sea jugar con los Challenger Decks. Y nos toca jugar el cuarto y último mazo que no hemos traído todavía aquí al canal, que es el Final Adventure, más conocido como Golgaria Adventures, o Golgaria Aventuras, o como lo queramos llamar, ¿no? Bueno, creo, después de haber jugado ya bastante este evento, creo que es el peor de los cuatro. Y José Juan Gómez, no, seguidor, muchas gracias, bienvenido, ya que salta la notificación, lo comento y le da gracias. Bueno, el caso es que es lo que os decía, por cierto, si alguien se pregunta, oye, ¿y cómo puedo hacer para salir cuando me suscribo a tu canal, la notificación, a qué hora grabas? No lo sé, cada día grabo a horas distintas, lo mismo estoy grabando ahora mismo a las 5 de la madrugada o a las 3 de la tarde, nunca lo sabréis, y yo tampoco lo sé, porque ya os digo, cuando me toca, cuando puedo, cuando se me ocurre, ¿no? Bueno, el caso es que la Golgaria Aventuras, después de haber jugado bastante, creo que es la peor de las 4 barajas. De hecho, es de las 4 la que más fuera del metajuego actual de Standard está. Sin embargo, os digo lo de siempre, si queréis introduciros ahora en el Magic físico, en el Magic presencial, cualquiera de los 4 mazos me parece que es adecuado, que está bien para empezar a jugar tus primeros torneitos y luego ya, pues, ir mejorando esos listados, ¿no? Bueno, este mazo Golgaria Aventuras, pues es un mazo totalmente de aventuras, Golgaria, verde-negro, con sus tréboles de la buena suerte, sus posaderos de extremo duro, que son lo que te dan la ventaja de cartas, realmente estas dos cartas, ¿no? Y luego todo lo demás, pues, y ahora Javi Escuredo, pues muchas gracias, bienvenido. Son, digamos, la ventaja de cartas del mazo, ¿no? Y luego el resto de cartas, pues, son criaturas de aventuras, que complementan con dos cartas que no son de aventuras, fundamentales, que son claves, quiero decir, que son buenas, que son caballero de la región de Ébano, que puede ganar el solito muchas partidas, Segador de Medianoche, que da también ventaja de cartas sin tener relación con las aventuras de forma directa del resto. Cartas de aventuras como Caballero de Pantano Pútrido, Lanzan, no, este no es de aventuras, por cierto, otra carta que no es de aventuras, pero también es buena. Maestro Espadachín Enamorado, Orden de la Medianoche, Bestia Enamoradiza, del cual lleva las 4 copias. Estos mazos, a lo mejor entiendan, que salen, por cierto, el 2 o el 3 de abril aproximadamente, ¿no? Van a valer 30 euros, aprox, ya no sé exactamente el precio, porque además no hay precios, son orientativos, no hay precios oficiales. Valdrán en torno a 30 euros si traen producto por valor de 50 o 60, o sea, que es tan genial, ¿no? Las tierras, no lleva ninguna Shockland, lleva dos templos y un pasaje de leyenda, que bueno, no está mal. Y ya digo que por lo que he jugado, mi experiencia es el peor de los 4, ¿de acuerdo? Esto, está en el metajuego, sigue estando todavía, poquito, pero se sigue viendo. Monorroja se ve muchísimo, y de Sky se ve muchísimo. Es cierto que las versiones de Monorroja y de Sky son distintas a estas, pero bueno, el espíritu es más o menos el mismo, y esta se ha jugado poquito, pero la que menos se ha jugado de las 4 en estándares es actualmente esta, y es porque es quizás la peor también, ¿no? Y además, entre los 4 challengers decks, a mí me da la sensación de que es el menos bueno, ¿no? De los 4. Bueno, juguemos. Yo le metería a este mazo 4 bestias buscadas, para hacerlo más agresivo, aunque no es obligatoria. Un par de cromlets también podrían ir bien en este mazo, y cambiaría bastante la cosa, sería bastante más competitivo, ¿no? Este listado al menos, ¿no? Bueno, tenemos una salida bastante buena realmente, con mucha ventaja de cartas. Dependiendo de a qué nos enfrentemos, la mano es buena o no. Si nos enfrentamos a Simic Flash y salgo con esto, es victoria segura. Me la voy a jugar. Si es contra Monored, da igual con qué salgamos, porque nos va a matar el posadero cuando lo juguemos. Y si es Jeskai, cualquier mano también es mala. Entonces me parece bien. La única jugada... Bueno, ahora veremos a qué nos enfrentamos, porque me estoy aquí adelantando. Es Jeskai. Bien, vamos a jugar a este bicho, robamos carta con el posadero. Genial, otro posadero. Nos viene genial porque ahora podemos jugar en el tercer turno. La bestia enamoradiza, sin ningún tipo de preocupación, robamos carta. Y si tiene clarín, nos mata las criaturas pequeñas. Luego jugamos a otro posadero y la bestia puede volver a atacar. Entonces hemos salido bien. Si tiene el clarín, nos mata a los bichos pequeños. Pero aquí nosotros vamos a robar otra cartita. Voy a jugar Pantano. De momento no hace falta que sepa que tenemos Castillo de Nimboscuro. No va a afectar en nada la partida. Pero es innecesario. Directamente lo juego como 5-5 para poder meter presión porque ya tengo un 1-1 en mano. Y otra Orden de la Medianoche. Con la Orden de la Medianoche regresas a una criatura de tu cementerio a tu mano. Y luego juegas de nuevo la Orden de la Medianoche como criatura. Es decir, es un 2x1 bastante bueno en este tipo de emparejamiento, sobre todo. Es mal pein, eh. Ya digo, la Yeskai me parece que es el mejor de los 4 mazos. Ahí está el clarín, efectivamente. Lleva 3 clarines. Esperemos que no encuentre muchos más clarines. Nuestro único bosque. No sé cuál de las dos recuperar. Creo que voy a recuperar esta Orden de la Medianoche para, a su vez, recuperar luego el posadero de extremo duro. Vale, pegamos de 5. Muy raro será que tenga 2 clarines. Puede ser, ¿vale? Porque lleva 3. Pero solo 3. Entonces, si tiene 2 clarines, pues bueno, nos ha humillado bastante. Pero podemos recuperar los posaderos con las Ordenes de Medianoche, como estaba comentando. A ver, hay fuegos. Vale, luz de destierro. A la bestia y la moraliza, parece ser. Correcto. Lo cual significa que podemos seguir robando cartas este turno. Vale, la idea es la siguiente. Es caballero, ¿vale? Es caballero. Y esto hace un drenar vida por el número de caballeros que tienes en juego, ¿no? Entonces podemos... No. Con 2 manas negros jugamos una Orden de la Medianoche. Robamos carta. Buen robo, buen robo. Podemos. Al final sí. Aquí me la voy a jugar un poquito, ¿eh? Voy a jugarlo como criatura directamente este turno. Robamos otra carta. Y vamos a hacer esto como aventura. Hacemos un pequeño drenar vida de 2. Pegamos de 1. Si tiene otro clarín, pues nos resta de la mesa y tenemos que volver a empezar. Pero si no tiene el segundo clarín, juegue lo que juegue. Aquí adivina uno. Juegue lo que juegue. Fijaos, con el otro maestro jugamos este maestro. Esto es otro caballero, por cierto. La verdad es que hemos jugado una versión... O sea, hemos jugado un camino un poco extraño de este mazo. Muy agro y tal. Y no es lo habitual. No es lo habitual. Dos clarines. Que llevas 3 copias. Bueno, pues ha tenido suerte. Esto es conjuro. Creo que merece la pena... Incluso jugarlo como criatura, ¿no? Vamos a jugarlo como criatura. No creo que tenga el tercer clarín. Vamos a jugarlo como criatura. Ojo que tenemos. Un quinetomicida con 3 bol de la buena suerte. Es decir, podemos matar 2 planes workers o 2 criaturas. O cualquier combinación de ambos. Sin problemas. Y además, tenemos el castillo de limbo oscuro para robar cartas. Así. Y a le quedan solamente 8 vidas. Qué pena... Qué pena a los 2 clarines, ¿eh? Es el único que ha jugado. Bueno, 2 clarines y una luz de destierro. Y una narset. Que la vamos a dejar viva. Quiero sacar el máximo partido a este quinetomicida. Quiero matar 2 cosas, no solamente una. Así que la vamos a dejar viva y la vamos a sacar a él. Una casmina que hace que a hacer objetivo cueste 2 más. Este robot es muy bueno, por cierto. Creo que ya le ganamos. Creo que ya le ganamos, quiero decir, a corto plazo. Si hacemos así. Regresamos 2 criaturas. Lo suyo creo que sería regresar estas 2. Le quedan 4 de vida. Regresamos un posadero de extremo duro a la mano. Ah, que se duplica. Regresamos 2. He hecho objetivo a los 2 distintos, ¿verdad? Vale, sí. Es verdad, es verdad. No me he acordado que se duplicaba. Y jugamos un posadero. Y entonces, el siguiente turno. Haga él lo que haga. Si nos mata a los bichos o lo que sea. Si estos mueren, los podemos recuperar a su vez con esta orden de la medianoche. Y simplemente matarle con la parte de adivinar. La parte de aventura, no la de adivinar. Tendría que ganar muchas vidas ahora. Por ejemplo, hacer un Kenryth y ganar 10 vidas. Ojo, con eso sí que nos remontaba. Si hace Kenryth y gana 10 vidas con el Kenryth, aún así creo que ganaríamos, ¿eh? Creo que ganaríamos gracias a los maestros espadachines. Tendríamos que conseguir que muriesen. Tenemos que matarnos un maestro espadachín. De hecho. Vale, Kasmina pone un bloqueador. Que vamos a matar, por cierto. Ah, no podemos matarlo porque hay que pagar a todos más para hacer el objetivo. Como digo, vamos a ganar de una forma original, que es con el Trevo de la buena suerte y los maestros espadachines. Ah, si es que simplemente con que ataquemos con todo... Él nos puede bloquear a uno. Y una Sahili. Tendría que haberlo hecho al revés. Si hemos hecho primero Sahili y luego... Y luego Kasmina. Vale, fijaos, la idea es la siguiente. A jugar tierra, un bosque. Nos hemos robado el único bosque que hemos necesitado para ganar en esta partida. Hacemos esto. Él tiene que bloquear a uno de los maestros espadachines que muere. Perdón. Me queda uno de vida. Lo recuperamos con la orden. Perdemos la orden porque hace doble objetivo al mismo bicho. Jugamos, por ejemplo, esto para tener otro caballero más en mesa. Bueno, nos robamos, nos robamos, pero... Doble le hacemos perder las vidas con el maestro espadachines. La verdad es que hemos ganado una forma... A ver, no es una forma tan extraña en su momento, era una forma habitual, pero creo que por cómo está construido este mazo, este Challenger Deck en particular, no es la forma habitual. Vale, ha sido bastante curioso. Ha tenido... Él ha tenido todo, la verdad. Le ha faltado... La verdad es que no le ha faltado nada. Ha tenido dos Clarines, los Fuegos de la Invención, varios Planeswalkers, quizás un Sarkand, ¿no? Pero es que ya, si lo tienes todo, has tenido ya tres Planeswalkers. Y ahora si lo hemos ganado, pues eso. Y le ganamos de sobra, o sea, hacíamos muchísimo daño. Hemos tenido suerte, la verdad, nos ha salido bien. Esta mano es bastante flojilla. Es que, ojo, la partida anterior tenemos dos posaderos que han hecho un gran trabajo. Vamos a ir con el Caballero Pantano Pútrido. Y quizás, si es una Monored... Ah, es una Monored... Ah, por las fundas, no me había fijado. Cada mazo tiene sus fundas y no lo he dicho en ninguno de los cuatro vídeos. Me acabo de dar cuenta ahora en el cuarto vídeo. La Golgari, en lugar de ponerle las fundas Golgari, le han puesto las fundas del Solrin. La Monored lleva las fundas del Relámpago. La Simic sí que lleva el sello Simic. Y la Yeskai la acabamos de jugar contra ella, pero no me acuerdo qué fundas llevaba. Jugamos Treble, de la buena suerte. No vamos a atacarlo, nos vamos a quedar bloqueando. Supongo que este Caballero morirá bajo un Gigante Aplastaguesos o algo así ahora. No, no tiene Gigante Aplastaguesos. Debo bloquear, eh. No, no ataca, vale. Nos falta el doble mana negro para el Ginete Homicida. No tiene chispa. Por tanto, un 2-1 vínculo vital puede estar bastante bien. Vamos a jugarlo. Sé que podríamos haber hecho doble Treble de la buena suerte. Primero con la parte negra. Habríamos ganado dos vidas y le habría perdido dos, ¿vale? Porque teníamos un Caballero en mesa. Pero no tendríamos un bloqueador. Y nos daba la idea de poder bloquear, poder seguir frenándole, ¿no? Ese era mi plan, mi idea. Con segundo mana negro, Ginete Homicida, doble. Le matamos dos criaturas. También hace bastante daño, ¿no? Vamos a ver qué es lo que juega. Pues mira, tenía el Gigante Aplastaguesos. No lo jugó el turno anterior porque quiso... Vamos a matarlo. Quizás tendríamos que haber hecho la parte de aventura, ¿verdad? Mira, ya tenemos el segundo mana negro. Así que a partir de aquí ya empezamos a funcionar. Vamos a pasar turno... O recuperamos estas dos criaturas ahora. No, nos estaba pagando como no queríamos que lo pagase. Vamos a recuperar las dos. Y ahora sí lo voy a hacer, ¿eh? Ahora ya me arrepiento de haberlo hecho de la otra manera anterior. Vamos a hacer la parte de aventura primero por duplicado. Ganamos dos vidas, el pierde dos vidas. Tenemos un bicho con token mortal en mesa que se puede intercambiar por el evaporador. Sí, el turno anterior tendríamos que haberlo jugado con la aventura. Ey, desfile de la clamidad cuando tenemos un 3-3 en mesa. ¿Sabéis? Esto es antisinergico y este mazo lleva muy pocas criaturas que puedan pegar de uno. Es el problema del challenger de Ekmonorred, ¿no? Venga, no atacas, no atacas. Oh, no ataca, qué pena. Pobrecito, pobrechito. Lo que no sé es cómo le vamos a ganar nosotros a él. Que nosotros le ganemos a él nos va a llevar más tiempo. Ojo con los maestros espadachines enamorados, ¿eh? Que ahora ya son cuatro vidas. Tener vida de cuatro. Realmente es que este mazo tampoco lleva tantos caballeros, ¿no? Pero, bueno, al final si lo piensas sí que lleva unos cuantos, sí que lleva unos cuantos. Pero es que casi es una Golgari de caballeros, ¿no? La partida anterior la ganamos más bien con los caballeros que... Nos mata el caballero de pantano putrido. Sube su evaporadora a 4-4. Este ginectemicida nos va a costar un montón de vidas. Porque si hacemos objetivos gigantes aplastabuesos nos hace dos de daño. Si ataca de cuatro, pues tenemos 25 vidas, ¿eh? A él le quedan 14. Está él peor que nosotros. Vale, caballero de fronterroca. Ya tenemos dos objetivos para matar bichos suyos, quiero decir. Nos bloqueamos. Vale, va a sacar maná, supongo, para jugar gigantes aplastabuesos. No lo ha hecho. Craso error. Yo diría que es un error. Bueno, atacamos, ganamos dos vidas. La cuestión es... ¿Cómo matamos luego a esos gigantes aplastabuesos que pegan de cuatro? Es un problema, ¿eh? Le voy a matar a estos dos. Ahora, fase principal para que no saque maná del evaporador y no pueda aprovecharlo. Pero es lo que os digo. Que el siguiente turno nos juega un cuatro... Es que no quiero hacerle objetivo que el ginectemicida al gigante aplastabuesos. Porque encima nos hacemos otros dos daños extras. Aparte de estas cuatro vidas que perdemos, que me parece ya exagerado. A ver, ¿qué va a hacer? Ha sacado maná del evaporador. Tiene otro gigante aplastabuesos. Es un problema, pero no podemos... Es que no podemos quitar no de encima. Es cuatro, tres... Un problema enorme. Bueno, le matamos los dos bichos. Solamente puede jugar un gigante aplastabuesos por turno. Pero aún así va a ser bastante, claro. Y nosotros, siendo tú, no jugamos doble caballero. Pero que son pequeños en comparación con su gigante aplastabuesos. Y nos mata a los dos si hacemos dolor lock. Son vínculo vital los dos, pero... Estaría guay robarnos... Es que otro ginectemicida. Nos robamos un segundo ginectemicida y nos mata el solo. Este robo es muy bueno. Vamos a jugar esto primero. A ver qué robamos. Otra tierra. Venga ya. Dos tierras seguidas. Nos tenemos que vaciar la mano para poder robar con el castillo de nimbos oscuro sin perder demasiadas vidas. Y ya digo, doble block aquí. Bueno, es ganar cuatro vidas sin matarle a un bicho, que tampoco está nada mal. Oh, la Chandra no. Chandra con desfile de la calamidad. Aún así no lo tiene fácil. Va a atacar con los tokens, supongo, únicamente, ¿no? Porque si ataca con el gigante, el gigante lo dejo pasar. Y con la evasora. Va a apagar uno y va a atacar con la evasora. Pero, bueno. Tenemos dos bichos con vínculo vital. Tiene que dejarse el gigante aplastabuesos enderezado para salvar a Chandra. Supongo. Vale, inbloqueable. Y ataca con el gigante. Pillamos un montón de daño. Pero tenemos un buen bloqueo ahí. Ah, este no podemos bloquearlo. Y nos comeríamos otros cinco y ganamos dos. Hay que matar la Chandra. Así que este bloqueo está bien. La Chandra hay que matarla. Es que si no, nos mata con desfile de la calamidad. ¡Guau, qué robo más bueno! Vamos a jugar tierra. Vamos a hacerlo ya. Ganamos, por cierto. O sea, tenemos dos caballeros en mesa. Le hacemos cuatro y ganamos cuatro. Vaya robo más bueno. Jugamos el bicho que es aventura. Robamos carta. Hemos ganado la partida. Ya no hace falta que ataquemos a Chandra. Atacamos el y ganamos. Madre mía. Pegamos de cinco. Guau, qué bueno. Madre mía. No me esperaba esta victoria. Vaya remontada. Hemos tenido muchísima suerte. Hemos ganado con los caballeros y las aventuras. La verdad es que al final ha sido el posadero y el trébol de la buena suerte. Qué partidaza más guapa. Hemos tenido suerte, yo creo. Y el oponente, como os decía antes, creo que ha jugado subóptimo. Ha habido un momento en un turno en el que tendría que haber jugado un gigante. No lo jugó. Y luego a partir de ahí hemos tenido un poquito de suerte y nos ha ido saliendo todo seguido. Qué final más épico. Ha estado súper guapo. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a hacer un vídeo un poquito más cortito hoy. Es un mazo muy recomendado. Yo creo que es el peor de los cuatro igualmente. Aunque ya hemos ganado las dos partidas que hemos jugado con él. Creo que es el más flojo de los cuatro. Pero, si sale así, parece bueno y todo. Parece súper competitivo. Le faltan cuatro bestias buscadas. Un par de cromlets. Y me ha gustado el resto de la idea. Del mazo no está tan mal. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias y hasta luego.